Muy buenas, bueno pues este jueves día 22 de octubre empieza las clases semanales para realizar la lámpara Big Ben. ¿Qué materiales vais a necesitar? Bueno, los típicos siempre de corte y pega, el kit por supuesto, papel de cartonaje, papel para el tejado, pintura dorada de oro antiguo, la que quiera darle foil, le puede dar foil, es opcional, los pomitos y la instalación eléctrica, que es el cable con el interruptor, el casquillo y la bombilla LED. Importante que sea LED, que no sea incandescente porque se calentaría, la bombilla LED es fría y como todo esto es papel y cartón, así no corremos ningún tipo de riesgo. De adhesivos, adhesivos necesitaréis el taqui, necesitaréis cola de encuadernal, si alguna quiere hacerlo con cinta de doble cara ancha, también lo puede hacer, y cianocrilato. ¿De acuerdo? Para las agujas, este está pintado en negro, pero en los talleres lo hemos pintado en dorado y la verdad que queda, para mi gusto, queda mejor porque como las siluetas de los papeles van en negro, pues así el dorado de las agujas destaca un poco. Y nada más, el jueves empezaremos con la clase, lo que primero que vamos a hacer es montar toda la estructura, que me imagino que en esa clase dará tiempo a montarla toda, y luego ya en las posteriores pues empezaremos con el forrado y con el pintado. ¿De acuerdo? Así que nada más, espero veros el jueves a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Un saludo.